Finalmente se logró concretar un ansiado anhelo de varios sectores de la ciudad, respaldados por los informes periódicos de carabineros e investigaciones que ameritaban disponer un sistema de control visual. Para el alcalde Waldo Sancán fue un verdadero desafío al que había que dar respuesta, especialmente por hechos delictuales que han puesto en jaque el sector comercial central y espacios públicos de la ciudad. En la presente jornada, contando además con la asistencia de las autoridades policiales, armadas, directivas de las cámaras de comercio y detallistas, se hizo el anuncio de instalación de ocho modernas cámaras de televigilancia. Eso es importante para nosotros, nosotros lo habíamos conversado con la Cámara Nacional de Comercio, con Felipe Arboe, hace más o menos aproximadamente unos tres años atrás, y estaba como experimento en la ciudad de Arica, tanto en la ciudad de Los Ángeles, y se ha implementado muy bien en Santiago. Y bueno, y estas primeras ocho cámaras, que sea también la serie de una de las tantas que se van a poner también en playa, en otros sectores, junto con la cooperación de carabineros e investigaciones, que hemos estado trabajando juntos en este proyecto. Este es un gran paso que estamos dando nosotros todos juntos, porque yo pertenezco al cuerpo de seguridad, y hemos trabajado harto para que estas cámaras se pusieran aquí en Arica. Yo estoy contenta porque nuestros recintos han sido siempre robados, como el CERME, también las ferias han sido asaltadas, pero ahora con estas cámaras yo creo que esto se va a aminorar. Los visores estarán ubicados en el Parque Vicuña Maquena, 21 de Mayo con Prat y Colón, 18 de Septiembre con Velázquez, Maipú con Colón, Baquedano con O'Higgins, Chacabuco con Velázquez, y el Parque Diego Portales. Creo que el paso que ha dado la Cámara de Comercio con la lucha de municipalidad, en conjunto con la PDI y carabineros, ha sido muy importante con respecto a estas cámaras que van a poder descubrir a varios delincuentes, los culpurosos que vienen aquí a perjudicar al turismo y a los ciudadanos ariqueños que vienen aquí al centro. Obviamente esto va a disminuir en parte los delitos que se cometen aquí en la ciudad. Por lo tanto es un gran aporte y estamos llenos a cooperar lo que nos corresponde a nosotros al manipular y claro, nos va a servir también para la parte preventiva. La autoridad comunal valoró este paso que contó con el respaldo del Consejo Municipal, expresando de que la instalación de estas cámaras serán la base para nuevos proyectos con el fin de cubrir otros puntos de la ciudad. Entonces creo que la cooperación y la ayuda, como siempre, de carabineros e investigaciones ha sido vital, porque estos puntos los han determinado ellos en base a la estadística de delitos que existe, pero coincide exactamente con la percepción que tenemos los ariqueños de dónde está la situación de conflicto. Ahora queremos avanzar a una segunda etapa, este año ya tenemos listo el proyecto para adicionar más cámaras porque los equipos lo permiten, el equipo base permite adicionar más cámaras. La empresa Capitalina Visionarias hará la instalación, labor que quedó ratificada en la firma del respectivo contrato. El diseño del sistema fue obra de profesionales municipales quienes elaboraron un esquema urbano integral. El monitoreo estará a cargo de carabineros y el municipio aportará personal técnico para operar y visualizar desde una central ubicada en la prefectura de la policía uniformada. La entrada en funciones del sistema de televigilancia será en el mes de abril.